Un saludo a mi canal Pepito Mora, aquí nos hace el favor de acompañarnos Un saludo con cariño para él, los mejores waffles con mi amigo Pepito Mora Que bueno que ya está presente con nosotros en esta noche para bailar y gozar con el berraco Saludo a mi canal el pirata del sabor, el famoso cachumis, paramejado en Diego Sonido Caribbean desde la colonia Guerrero, a su papá el famoso papi chulo para su mami Un saludo a este señor grandes amigos del berraco que hoy están presentes con nosotros En esta gran ocasión, en este sitio y en este lugar Claro que sí, vamos a continuar bailando y gozando amigos nuestros en este segmento Para saludar a la gente que está presente con nosotros Tenemos una invitación, una tardeada sonidera, nada más y nada menos Allá en el Salón Forum de la Huizotla El Sibonay, mi canal Lucio Rumba Caliente, mi canal Arón Vega Sonido Camarón, mis amigos los junios, Julio Héctor Aguilar Mi amigo Benito Juárez, Dalito Raconas, Juventud Latina El famoso mamarrumba y sonido caribias Todo el mundo invitado el próximo día 21 de este mes de octubre ya está todo el mundo invitado para saludar a mi canal El ranas y los vejas de Zacateco Claro que sí, un saludo a todos ellos Que nos están acompañando en esta gran ocasión Vamos a checarnos una guaracha sabrosa para mi compadre El trópico del Cáscaras que ya nos acompaña Vamos a checarnos una guaracha Que vamos a trabajar por primera vez al compadre del Berraco Para el famoso Cáscar, para el Remi, Keiko, Sermonco y todos los chinorcas Que nos vienen acompañando para saludar a mi canalito El Nobler que ya nos acompaña Para el Scoppler, Mayrita, Balanzi y Lupita Un saludo con cariño para todos ellos en esta gran ocasión Vamos a checarnos a mi hija del Chereque Para mi canalito Ernesto y chicos Para mi conga, para mi amiga Lady Para el Moto y sus niñas, Wendy y Ángeles Que ya nos acompañan Una guarachita que sacamos de allá De un disco de 78 revoluciones Lo vamos a trabajar para el público guarachero Que ya nos acompaña Ya escuchaste como inicia Vamos a darle sabor al sabor Una guaracha, sí Al compadre del Berraco para bailar Porque eres una Vacilarse Así conozco varias Chulo mi guaracha La gente dice que ya no soplas Que ya no sirve ni vale Ya no, ya no Porque tú eres vaciladora y lo que te gusta es engañar Freddy Martínez Mi compadre Y la comitina enigmática Porque tú eres vaciladora y lo que te gusta es engañar Como dice Deja tu bate pa' otro Para Julio y la mata de la colonia trepa A mí no me trae ese cuento Para usarte el arroguero rumbo Te voy a vacilar Ajá Parraquel, paraquel, paraquel Atención a San Felipe de Jesús Y tú San Felipe Ya está bailando el pajarito Qué bonito La gente dice que ya no soplas Que ya no sirve ni vale Ya no sirve esta neva Tú eres vaciladora y lo que te gusta es engañar Échale esa voz La gente dice que ya no soplas Que ya no sirve ni vale Porque tú eres vaciladora y lo que te gusta es engañar Deja tu bate pa' otro A mí no me gusta ya A mí no me entra ese cuento Ese cuento es Para producciones FM Vaciladora Todo te dice Vaciladora Todo te dice Con ese cuento no venga negra Porque es engañar Y me falta eso André Todo te dice Vaciladora Todo te dice Mira que es ahora A otro perro Con ese hueso Porque ese hueso Ya no es para mí Mira que es ahora Vaciladora Ajá Todo te dice Vaciladora Todo te dice Venga con sabor como dice Panamá Y me ha dado Y me ha dado Venga con sabor como dice Panamá Porque el ritmo y el sabor Lo tenemos Aquí Esta noche en el recor Para negarse los cintocantes Vasiva, papi, vasiva Piano, piano, piano El camuflaje en la provincia Recorregando Como dice Mi amigo el pan chico La gente del caballero Ya llegó mi canalito el pollo de delicias Para charlita y ser mil soneros Chicos serios Esta noche Eres el sermánico, padre y cense Cajos de Zamotina Mira que el sabor Mira que el sabor Primero de noviembre vive aquí en mitad del coñal La nueva voz y sonido pancho Todos vamos de invitados ¡Vamos a mí! ¡Dicen! ¡Porque tú eres una vaciladora! ¡Vale! El ánimas y los gocemos Ese cuento es vaciladora ¡Ese cuencuino chupen amigos hoy! ¡Vamos a mí! Todo te dice ¡Vamos a mí! ¡Vaciladora! Todo te dice ¡Chulo mi cuenche! ¡Vaciladora! ¡Vaciladora! ¡Mira que el sabor! Todo te dice A otro perro con ese hueso Porque ese hueso ya no es pa' mí ¡Vaciladora! ¡Así se llama el sonido! Todo te dice ¡Vaciladora! Todo te dice ¡Vamos a bailar, señores! ¡Pielo, pielo, 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 Gonzalo! ¡Llegó Mejano, Cianís de Tacubaya! ¡Llegaron los Super Reyes! ¡Paminilla la peli, la Pepi! ¡Enchupado de tora! ¡Y chamaco el borrego triunfa! ¡Marquito Finche! ¡30 de noviembre el borrego! ¡Enchipapoca y la banda maldita! ¡13 de octubre y nos vemos con Yotepet! ¡Mira que se va a acabar, eh! ¡Porque tú eres una vaciladora, algo rico y sabroso para la gente que está bailando y gozando con nosotros al compás de Veracos de los Unidos en México! ¡Sí! ¡Esta noche es San Juan de Aragón! ¡Fondo Musical para mi compadre, Freddy Martínez! ¡Qué bonito! ¡Fondo Musical para mi compadre, Freddy Martínez! ¡Freddy London en su aniversario! ¡13 de noviembre, sí señor! Peter Perea, sonido en la conga Mi compadre Mario Alberto, el Sibonet Mi amigo Juan Carlos Gómez, sonido en Isma Mi canal Ocio Cérate, rumba caliente Y la presencia del verraco, cada quien con su equipo allá nos vemos 13 de noviembre, Jardines de Morelos Aniversario de Freddy London, los Lázarillos y el Diablo Vamos a saludar a mi amiga Aida de la Colonia Centros Que bueno que ya nos acompañen Al famoso cacharpo del Peñol Famizarán los cóndores, el Chucky Que ya nos están presentes con nosotros Un saludo para ellos, se nos vienen acompañando Para el tío Javi, Cedric Martínez, Julio Noé Para el nombre del Rana y los Benjas de Zacatén Un saludo a toda la gente que está bailando y gozando Con nosotros en esta grabación Vamos a ver